El deporte se practica de varias maneras, con las manos, con los pies, pero ante todo con la cabeza, y aunque muchos no la usan y lo tratan a las patadas y manotazos, el deporte sigue siendo un asunto de cabeza. La secuencia de lo de diciembre y de la serie de amenazas que hemos venido recibiendo desde que en 1999, a finales del año, empezamos con esta investigación. Me dice el hombre, retráctese lo del padre Maynor y no pasa nada, porque de lo contrario ya sabe lo que le va a pasar en cualquier momento. Entonces yo lo único que acaté a preguntarle, le dije, ¿quién le está pagando? Y cuando yo le pregunto eso, el hombre cuelga. 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 El hombre cuelga.